Era una niña que por sus sufrimientos se internó en un convento y lo hizo su profesión hasta que un día cuando menos lo esperaba la suerte le depara nueva satisfacción Era una orquesta que más fama tenía la que le dio alegría y otra motivación y sin pensarlo se va en pos de la esperanza de que fama y fortuna tienen su corazón Piensa que todo sufrimiento quedó atrás Piensa en amores que algún día surgirán y la novicia se hace bailadora y a la vida del ritmo que lleno se entregó más nunca pudo ser feliz en el amor Y aún la pava le llenó su corazón Y la pobre niña que buscaba una esperanza Amargamente sufre otra desilusión ¿Por qué te hayas tan lejos? Dios de mi salvación Que no escuchas mis ruegos y ves mi dolor Fue la súplica que no escuchas mis ruegos y no escuchas mis ruegos y no escuchas mis ruegos Y esa novicia, aunque era bailadora, aunque fue pecadora Jesús la perdonó Jesús la perdonó Y la novicia, aunque era bailadora, aunque era pecadora Jesús la perdonó Del convento se escapó buscando una nueva vida Pero el buen pastor salió a buscar su bella perdida Y la novicia, aunque era bailadora, aunque era pecadora Jesús la perdonó Jesús la perdonó Porque te hayas tan lejos Dios de mi salvación Que no escuchas mis ruegos y ves mi dolor Fue la súplica que de su pecho brotó Y Jesús escuchó su clamor Ay, la novicia, aunque era bailadora, aunque era pecadora Como el payaso reía A su pobre corazón De tristeza se moría Y la novicia, aunque era bailadora, aunque era pecadora Jesús la perdonó Que del convento se escapó buscando una nueva vida Pero el buen pastor salió a buscar su bella perdida Y la novicia, aunque era bailadora, aunque era pecadora Jesús la perdonó Y la novicia, aunque era bailadora, aunque era bailadora, aunque era bailadora Jesús la perdonó Y la novicia, aunque era pecadora Jesús la perdonó Buscaba la novela Buscaba la buena vida Y casi encuentra la muerte entre risas y alegría Y la novicia, aunque era bailadora, aunque era pecadora Y la novicia, aunque era bailadora, Jesús la perdonó Y esa novicia bailadora, Jesús la perdonó Hay que ver, hay que ver, hay que ver cómo está ahora Jesús la perdonó Caballero que de novicia bailadora, Jesús la perdonó Caballero que de novicia bailadora, Jesús la perdonó ¡Gracias!